Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres, eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. Juan le contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, endereza en el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí a quien yo no soy digno de desatarle las correas de su sandalia. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en este tercer domingo, como lo decíamos al principio de la Eucaristía, de preparación para el nacimiento del Salvador. Jesús viene y en este domingo estamos meditando la virtud de la alegría. El primer domingo de la preparación al nacimiento fue la virtud de la fe, la semana pasada fue la virtud de la esperanza, y hoy la Iglesia celebra el tercer domingo de la alegría. Y estamos alegres en el Señor porque ya se acerca su nacimiento, esperamos al Salvador con alegría, y Él quiere que cambiemos nuestros corazones, nuestras mentes, buscando la reconciliación con Él, con nosotros mismos y con los demás. Para las meditaciones de las misas aguinaldos, quiero dar como la enseñanza de una virtud que hemos perdido y que se nota en muchas personas, no puramente aquí en el Táchira, sino en el mundo entero, la virtud de la esperanza. Perdemos fácilmente la esperanza, y la esperanza nos lleva a reconocer al Salvador, a reconocer a Jesús, que es nuestro Salvador y que es nuestro Señor. Por eso, en este domingo, este tercer domingo de preparación al nacimiento, este domingo se llama de la alegría, y la lectura que acabamos de escuchar, si ustedes analizaron, empezando la misa, la oración colecta, la primera lectura, el salmo responsorial, la segunda lectura, y el mismo Evangelio nos habla de esta virtud de la alegría. Es llamado así porque el tema de la alegría sale en todos los textos de la misa de este día, dándonos a entender que se acerca la Navidad, y Navidad para nosotros no es puramente parranda, no es puramente música, la Navidad tiene que ser diferente, un encuentro espiritual con el Señor. Fiesta de gran alegría para los cristianos. Por eso, en antífona de entrada, estén siempre alegres en el Señor. Y en la oración colecta, antes de empezar la lectura, decíamos, celebrar la fiesta del nacimiento de Jesús con vivísima alegría. Y en la primera lectura del profeta Isaías, decíamos, mi alegro en el Señor con toda el alma. Y en la segunda lectura, vivan siempre alegres en el Señor. Qué pocas personas están siempre alegres, siempre nos quejamos de algo. Y esto es importante, hay que pocas personas se encuentran siempre alegres. Todo el mundo quiere estar siempre alegres, porque hemos sido creados por Dios para esto, para estar siempre alegres. Dios quiere que estemos siempre alegres. Además, lo necesitamos nosotros mismos, y también lo necesitan los demás. Pero, de hecho, todos nos damos cuenta de que hay pocas personas que están siempre alegres. En una convivencia que hacemos a veces con los jóvenes y los niños, un sacerdote le preguntó a los niños que se encontraban en esa convivencia cuántas personas conocen ellos que estuvieron siempre alegres. Uno le dijo cariñosamente, yo conozco solo dos, la abuela Juana y usted padre. Si es verdad que todo el mundo quiere estar siempre alegre, porque hay tantas pocas personas que lo están, porque buscan la alegría donde no está, y cuando buscamos una cosa donde no está, no la encontramos como es natural. De qué pocas personas están siempre alegres. Por lo menos, aquí en Casa de Oración, ahí vienen muchas personas, mayores, menores, niños, de toda clase, pero hay una persona muy especial que nos demuestra mucha alegría. Nos demuestra muchísima alegría. Esa señora canta, esa señora ora, esa señora nos demuestra la alegría espiritual. Y la falsa y verdadera alegría, tenemos que distinguir cuando la alegría es falsa y cuando la alegría es verdadera. Muchos confunden la alegría con el placer, y no es lo mismo. El placer es la felicidad del cuerpo, de los sentidos, que es siempre superficial, pasajera, y que no llena el corazón. Mientras que la alegría es la felicidad del alma, la paz interior, que es profunda y duradera, y que llena plenamente el corazón. Aquí se encuentra que es una falsa alegría, y que es una alegría verdadera. La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría, porque la alegría tiene otro origen, es espiritual, la alegría es espiritual, el dinero, el confort, la higiene, la seguridad material, nos falta con frecuencia, sin embargo, el tedio, la aflicción, la tristeza, forman parte, por desgracia, de la vida de mucho. Esto llega, esto llega a veces hasta la angustia y la desesperación. Un joven universitario de esas reuniones que a veces hacemos o convivencia a los sacerdotes, le dijo también a uno de estos sacerdotes que hacen reuniones, en mi casa cada uno tiene un carro y tenemos un TV a color en cada habitación y no obstante siempre hay tristeza, mal humor, mal genio, ¿por qué esto? El sacerdote le dijo, yo conozco familia en la que no hay muchas de esas cosas que dices tú y no obstante hay cordialidad, unión y alegría. No tienen tantas comodidades pero tienen la fe y la esperanza y tienen a Jesús. A veces perdemos la esperanza, perdemos el motor de nuestra vida que es el Señor porque nos apegamos al confort y a las cosas materiales y a lo más importante que debería ser es buscar al Señor. ¿Dónde se encuentra la verdadera alegría? ¿Dónde podemos encontrar la verdadera alegría? Nos lo ha dicho Dios en la palabra de hoy. ¿Dónde? En el Señor. Lo hemos repetido hoy ¿Dónde encontramos la verdadera alegría? ¿Dónde? En el Señor. Porque ustedes no pueden encontrar la alegría en un partido de fútbol ni en una fiesta. Uno la pasa bien en ese momento pero después ¿qué pasa? Queda aún igual. Entonces, en el Señor encontramos la verdadera alegría. Y por eso hoy decíamos en la primera lectura Isaías me alegro en el Señor con toda mi alma. Y en el Salmo hemos escuchado mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y también vivan siempre en San Pablo hoy en la segunda lectura vivan siempre alegres en el Señor. Siempre en las lecturas que hemos escuchado dice que ¿dónde se encuentra la verdadera alegría? En el Señor. Yo no la puedo buscar en la farmacia, yo no la puedo buscar en la oficina, sino en el sagrario, en las capillas, en las iglesias hablando y dialogando con el Señor encontramos la verdadera alegría. ¿Qué quiere decir que la verdadera alegría se encuentra en el Señor y en Jesús? quiere decir que la verdadera alegría consiste en sentirse amado por Jesús y en amar a Jesús y a todos por amor a Él. Comenzando por lo que tenemos más cerca de nosotros, el centro del hombre tiene que ser el amor y así cuando el hombre se siente amado y ama, cuando el hombre se siente amado y ama, está centrado, está sereno y es feliz. La alegría verdadera es el fruto del amor verdadero y como Dios es amor y la fuente del verdadero amor en el que permanece unidos al Señor, beban de esa fuente del amor, sabe amar y como consecuencia está alegre en el Señor. Lo decimos en Juan 15, 11 permanezcan unidos a mí, le he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría sea plena y también en Navidad por todas partes se forma un ambiente de fiesta y de alegría y las personas se saludan y que dicen cuando las personas llegan el 24 de diciembre ¿cómo que se dice? Feliz Navidad y para nosotros Feliz Navidad tiene que ser alegría en el Señor pero muchos no saben el por qué muchas personas se dan el Feliz Navidad y no saben qué significa esa palabra Feliz Navidad no saben el por qué nosotros sí lo sabemos porque celebramos el infinito amor de Dios al enviado al Hijo hecho hombre para salvarnos Jesús es la fuente de la verdadera alegría hay siete fuentes de la verdadera alegría primera la fe y la confianza en Dios yo tengo fe y confianza en el Señor lo hemos dicho en la cuando Isabel visita en la visitación de la Virgen a su prima Isabel Isabel le dice dichosa tú porque has creído también en la oración es una fuente de la verdadera alegría cuando uno ora de verdad yo no oro con el celular yo no oro con música yo necesito silencio en la oración y por eso Jesús dice hoy oren sin cesar oren para que su alegría sea completa lo dice hoy en la segunda lectura y el deber cumplido nosotros tenemos que cumplir un deber como padres como profesionales como niños como jóvenes un deber cumplido ante el Señor tu voluntad Señor en nuestra paz también en la conciencia limpia de pecado algunos de ustedes se han confesado y sabemos que durante esta misa vamos a atender confesiones para reconciliarnos con Dios con nosotros mismos y con los demás pero la conciencia limpia de pecado la conciencia sabe que mi conciencia no me deja tranquilo y yo tengo que buscar a Dios para reconciliarme con Él por eso dice Mateo 5 8 felices los limpios de corazón también en la vida de familia de fraternidad y de amistad tenemos una familia la familia de nosotros nosotros tenemos papá mamá hermano abuelito todo lo que formamos la familia en esa familia tenemos que crear fraternidad y amistad y Jesús dice ustedes son mis amigos amense unos a otros como yo les he amado en el amor y al servicio al prójimo el Papa nos ha hablado mucho sobre la virtud del servicio de ayudar a los más necesitados y esto es la alegría es el primer efecto del amor por ejemplo tenemos a San Francisco Javier en una isla de Sanchón a las puertas de China después de haberse gastado evangelizando la India y Japón pidiéndole al Señor que no le diera tanta alegría porque iba a morir de alegría eso le pasó a este santo a San Francisco Javier también en la humildad y el olvido de sí y el sacrificio de sí el olvido de sí y el sacrificio son el precio del amor cuando una persona trabaja por amor a las cosas del Señor y hay un canto que dice amar es entregarse olvidándose de sí Jesús puso la comparación de la madre que va a dar a luz que acepta los dolores del parto para que tener luego la alegría del nacimiento de un hijo suyo me alegro de sufrir por ustedes estén contentos aún en medio de grandes sacrificios porque lo que hace todo por amor a Jesús y para ofrecer a sus cristianos el tesoro del evangelio el verdadero tesoro es Jesús y están los grandes frutos que produce la alegría son tres son tres grandes frutos que produce la alegría primero glorificar a Dios que papá tan bueno debe tener este niño que está siempre contento así deberían pensar de nosotros que somos hijos de Dios a veces cuando ve un matrimonio uno ve el papá cuando su hijo se porta bien sale bien en los estudios hacen las cosas bien y el papá se alegra si ve así y como somos nosotros con nuestro papá celestial bien muy bien así es como lo dijo la niña con nuestro papá del cielo tenemos que ser igual como siente un papá aquí en la tierra con sus hijos que lo que yo haga eso le agrade a Dios glorificar a Dios ese sería un fruto de la alegría el segundo fruto es transformar al hombre el que está torcido decía hoy la lectura que hay que enderezarse transformar al hombre es concentrado sereno y capacitado para saber convivir para trabajar con entusiasmo cuando uno trabaja cuando el papá o la mamá le mandan a uno un trabajo y uno lo hace sin ganas ahí no estamos transformando al hombre cuando la persona lo hace bien estamos transformando a ese hombre y el tercer fruto es la evangelizar a todos todos tenemos que recibir el evangelio y podemos evangelizar y por eso un señor que tenía una esposa muy buena y alegre a la que admiraba y amaba mucho aunque no le gustaba que fuera mucho a la iglesia por ahí estamos mal un día le dijo así con como cosas de muy buenos amigos le dijo para qué para qué te sirve ir tanto a la iglesia ella contestó serenamente para ser la esposa que tú tienes y el domingo siguiente si me permite te acompañaré un testimonio de vida el evangelio lo podemos nosotros podemos evangelizar desde nuestra propia casa a veces pensamos que evangelizar es puramente ir a otro sitio yo tengo que empezar mi evangelio con mi familia esto es lo que nos dice hoy la palabra del señor la alegría cristiana el tercer domingo está dedicado a la alegría y les invitamos a todas las personas que están aquí presentes y lo que nos están escuchando que si que se pueden acercar aquí a radio natividad vamos a tener la novena a las siete de la noche después de la novena vamos a tener la santa misa la misa de aguinaldo y si alguna persona desea confesión pues les puede pedir al padre antes de la misa o después de la misa para santa confesión que el señor siga reinando en nuestra vida al esperado esperamos su nacimiento esperamos al salvador pero para que eso se logra tenemos que transformar al hombre cristiano gloria al padre y al hijo y al espíritu santo no 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 Gracias por ver el video.